Muy bien. Bueno, este es un libro escrito por Andreas Faber-Kaiser. Es, sin duda, uno de los hombres más documentados e investigadores más serios sobre el fenómeno OVNI y sobre otros fenómenos que a los seres humanos generalmente nos suelen fascinar y nos suelen extrañar. Sin duda tiene uno de los archivos más documentados y fascinantes que existen sobre esa materia en la que él es especialista. Él ha escrito su último libro, se llama Las nubes del engaño, y es simplemente una excusa para hablar con él de lo mucho que ha podido descubrir en los últimos tiempos. En Barcelona está Andreas Faber-Kaiser. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes desde San Cugat. Efectivamente, Andreas Faber-Kaiser es eso que decía Pepe y mucho más, lo que podríamos llamar un buscador incansable del origen y el destino del hombre. Particularmente, me parece mucho, ¿no? Sí, es mucho. Es un poco ambicioso, reconozco, pero ya que he nacido, pues quiero saber por qué he nacido y para qué. El libro al que aludía Pepe, Las nubes del engaño, tiene por subtítulo Crónica extrahumana antigua. Y en él, por lo que he podido ver más o menos, se afirma que a través de la historia el hombre siempre ha tenido presencia de vida extraterrestre. ¿Cómo se puede entender esto? Sí, bueno, te resumo un poco el libro para entender esto precisamente. El libro es una aportación de documentación exhaustiva a base de datos históricos verificables y absolutamente cotejados en cuanto a su rigor documental histórico. En gran parte son textos antiguos que nos llevan a la conclusión global de que el ser humano ha sido no creado, sino literalmente fabricado por una civilización o unas civilizaciones, unas inteligencias, digamos, que están más allá del planeta Tierra, que han sido confundidas en la antigüedad por la divinidad, por Dios. Y simplemente son unas inteligencias que están en un plano superior al humano, pero en modo alguno identificables con la divinidad. Y de ahí nace el título de Las nubes del engaño, porque muchas de esas manifestaciones se han dado en textos bíblicos, no solamente bíblicos, sino en otros textos antiguos, como nubes que estaban guiando al ser humano, desde el cual se estaban guiando pueblos enteros, como el pueblo de Israel o como el pueblo de los mismos aztecas en América. Nubes inteligentes que han ido guiando pueblos que... Y el engaño viene de que hemos creído en la antigüedad que esto era una ayuda divina, cuando en realidad es un caudillaje de un, digamos, descomunal juego feudal cósmico que se están llevando alguien con nosotros. Entonces, bueno, según usted, los extraterrestres están casi casi dominando el destino de la humanidad. ¿Dominar tal vez no es la palabra? Que desde el momento que nos han creado, nos han fabricado, mejor dicho, y hablo en un plano de hipótesis, no afirmo esto como definitivo, pero sí en un plano de hipótesis de trabajo, desde el momento que nos han fabricado, sí, no nos han dejado nunca de vista, nos han fabricado y lógicamente nos están controlando, digamos, controlando más que dominando a lo largo de nuestra historia, encauzando, para nuestra lógica mal, ellos tendrán su lógica y todo el juego que se está llevando con nosotros tendrá algún sentido para ellos. Para nosotros es un juego bastante absurdo. O sea que, bueno, según usted, los extraterrestres, por decirlo de alguna manera, están entre nosotros desde hace muchísimo tiempo. Están aquí, en la Tierra. Desde siempre, desde antes del ser humano, claro. Y a qué están esperando para darse a conocer y que, bueno, que los veamos un poco. Sí, bueno, no es que no se dejen ver. En la antigüedad se han dado bastante a conocer, se han mezclado con la raza humana clarísimamente. De esto dan fe todos los textos antiguos de los pueblos del planeta entero, no solo de los pueblos bíblicos. Ha habido un intercambio entre razas celestes y razas terrestres permanente. Se han disfrazado de ángeles. Ángel, hay que remitirse al origen de la voz ángel, que no es más que mensajero en su origen antiguo. Es el mensajero de una inteligencia superior, en modo alguno el mensajero de Dios. Y a B mismo es un dios combativo. Si se le ve como dios absolutamente cruel y hasta recuerda el terrorismo en casos concretos, como es la defensa del pueblo de Moisés, de Israel, contra los egipcios. Esta imagen no es nunca la imagen que tenemos de un dios o del dios único y final. Una cosa curiosa que me ha llamado bastante la atención. Poco tiempo tenemos, tenemos que ir muy deprisa. En el libro aparecen Jesús, Buda, Mahoma, Carlomagno, Hernán Cortés, la Virgen María. Personajes que forman parte de la historia, de nuestra historia, de nosotros mismos. ¿Qué tienen que ver ellos con los extraterrestres? Porque los relaciona usted. Tienen que ver en cuanto son, en cuanto a los personajes bíblicos o religiosos, Jesús, Buda, entre otros, o Cuechar Coatlo en América. Son personajes que no son realmente divinos. Son personajes que una inteligencia, como digo, superior a nuestra, ha metido en determinados momentos en la raza humana para que avance o se encauce según el criterio de esta raza que nos ha creado. Entonces, conquistadores como Hernán Cortés han contado con euda de otras inteligencias para conquistar, por ejemplo, a todo un continente, finalmente, como es América, que con sus pocos elementos de guerra que llevaban, era imposible dominar a imperios enteros en aquella época. Un tema realmente interesante, pero no tenemos tiempo para seguir hablando de él. De todas formas, la pregunta queda en el aire. ¿Existen o no existen? ¿Están o no están? La respuesta, cada cual se la fabrica a su medida. Esto ha sido todo desde Barcelona.